Estamos en un parque que lo construyeron arriba de las vías de un tranvía. En la décima avenida, cerca del río. El panorama de acá es increíble. Sí, vamos un parcito así, pero sobre el río. Ah, este lugar es increíble. En un día como hoy no da quedarse en la oficina. Jueves 7 y 20 de la tarde, 5 y media estamos saliendo de la oficina. Espero que te haya activado el programa. Chau. Me gustaría sacar una foto, pero con una foto no sale todo lo que es esta vista. El parque se va metiendo por dentro del edificio. Y acá salimos. Y acá salimos. Leroreos. Y aquí se va metiendo. Ya salimos. Está bien, está bien. Ya salimos.